Ay, sabroso, ay, sabroso Ay, sabroso, el día que no me quieras, me lo dices rapidito El día que no me quieras, me lo dices rapidito Porque no quiero tener la cabeza de ese animalito Ay, sabroso, ay, sabroso Ay, sabroso La franqueza vale mucho y la mentira muy poco La franqueza vale mucho y la mentira muy poco Si coges un mal camino, este hombre se vuelve loco Ay, sabroso, ay, sabroso, ay, sabroso Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Ay, 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 sabroso, ay, sabroso, ay, sabroso, ay, sabroso Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo ¡Suscríbete! Esa negra linda, re linda, que me echó mi lombo, esa negra linda, re linda, que me echó mi lombo. Pobrecita Tula, Tula ha cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. El rato de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, 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 llámenlos bomberos, llámenlos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apague el fuego, ven a ver. El rato de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El rato de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.